¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Se ve el de ese Paco! ¡Y uno más! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!! ¡Vamos! 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 Que la quiere luego Acá sabía conmigo, Paco Que no se como quiere Paco Que la quiere Paco Que la quiere Paco Que la quiere Paco Que la quiere Paco Y se va Muy triste Y se va volando Y lo A ver ¿Cuánto quieres? Ay mi gente Yo sé que están haciendo las ángeles de maravilla Quiero que ustedes sean el coro principal Pero que ese coro sea chingón Vamos de nuevo, ¿cómo dice Pablo? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Eso chicos, cántale bonita Siempre que me hablaste ¿Cómo dice Pablo? ¿Cómo dice Pablo? Es para... Cántale bonita Si el hombre de mí habla de ti es para darme la queja ¿Qué te ha ido? ¿Qué te ha ido muy mal? 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 Cuanto vale tu descrecio, cuanto quieres porque te vayas y dejes vivir en paz. Pobre venga de mi luz, que no sirves ni tarde, no más para ser y llorar. Pobre venga de mi luz, que no sirves ni tarde, no más para ser y llorar. Pobre venga de mi luz, que no sirves ni tarde, no más para ser y llorar. Pobre venga de mi luz, que no sirves ni tarde, no más para ser y llorar. Pobre venga de mi luz, que no sirves ni tarde, no más para ser y llorar.